Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de Lorenzo y Pepita. El dibujante Chick Young creó en 1930 la tira cómica Blondie, que trataba de las aventuras de una sensual rubia llamada Blondie Bupa Dup. Traducida al español como Pepita, este personaje fue creado para seguir los pasos de los personajes anteriores de Young, en el que era una chica bonita. Un ejemplo de estos personajes era la tonta Dora. Blondie pasaba sus días en los salones de baile junto a su novio Dad Wood, Lorenzo Parachoques en español, que era heredero de una fortuna industrial. A diferencia de las creaciones anteriores, Pepita no era una chica tonta. En este caso, el atolondrado era su novio Lorenzo. Tras la culminación de la Gran Depresión, las ventas de los diarios bajaron. Así que Young intentó hacer varios cambios en la tira cómica. Entre ellos, mandó a Lorenzo de viaje, dejando a Pepita a merced de muchos pretendientes. Entre ellos, Gijo, un personaje bajito y de mal humor. A los lectores no les gustó el giro de la trama, así que pidieron de vuelta al soquete, pero bien intencionado, Lorenzo. En 1933, Young dio un giro radical a la trama, cazando a Lorenzo y a Pepita. Sin embargo, los padres de Lorenzo no estuvieron de acuerdo con este matrimonio, ya que Pepita no era de alcurnia, así que desheredaron a Lorenzo. Con un solo cheque para pagar su luna de miel, los parachoques se vieron obligados a ser una familia de clase media. Este matrimonio fue un evento mediático significativo, dada la popularidad de la tira cómica. Como dato curioso, Lorenzo y Pepita fueron la primer pareja en compartir cama en una tira cómica, cosa que para esa época era sumamente escandaloso. Uno de los primeros pretendientes de Blondie, Gijo, se casó con su novia Betty, convirtiéndose en personajes secundarios de la tira. Gijo y Betty tenían una relación sumamente tóxica, y normalmente amenazaban con golpear el uno al otro. Young, preocupado por el mal ejemplo que daban estos personajes, finalmente los eliminó, sustituyéndolos por unos nuevos personajes menos violentos, Heriberto y Hortensia. Pepita era una esposa sumamente hermosa, con el cabello rizado y dorado, con una figura espléndida, siendo una de las mujeres más bellas de los cómics. En la tira cómica, normalmente podíamos ver a Lorenzo darse sus escapadas al refrigerador para prepararse un descomunal sándwich. Esto quedó como parte de la cultura popular, ya que al referirnos a un enorme sándwich, hacemos alusión a los que preparaba Lorenzo. Con el paso del tiempo, Lorenzo y Pepita se volvieron papás de dos hijos, Goyito y Cuquita. También tenían a su perra Daisy y sus cinco cachorros en casa. En 1938, con el éxito de la tira cómica, se filmaron 28 largometrajes de bajo presupuesto, hasta 1950. Hay muchas situaciones recurrentes en esta tira cómica, como cuando Lorenzo sale de su casa y choca con el cartero, o se encuentra con muchos vendedores impertinentes en la puerta de su casa. Después de que la bomba atómica fuera lanzada dos veces, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos estadounidenses estaban sumamente asustados. Así que el ejército de los Estados Unidos se asoció con Young para producir Lorenzo divide el átomo, en 1949. Este era un folleto explicativo, en el que se reducía el tamaño del personaje, para poder explicar la energía atómica y la fisión nuclear. Aunque aparecen otros personajes como Popeye, es Lorenzo quien tiene el honor de soplar un neutrón en un átomo de uranio para dividirlo. Young tuvo una vida muy similar a la de su tira cómica, teniendo un matrimonio estable, hijos y hasta una mascota. Escribió y dibujó esta historia hasta su muerte, en 1973, cuando su hijo, Dean Young, se quedó a cargo de la tira. En 2005, la tira cómica celebró su aniversario 75, con un arco argumental extendido. En este cómic aparecieron personajes de otras tiras cómicas, como Daniel el Travieso, Dick Tracy, Flash Gordon y Garfield. A pesar de todos estos cambios, Lorenzo y Pepita siempre se han mantenido popular, apareciendo en más de 2.000 periódicos, 47 países y en 35 idiomas. Para disfrutar de este y más contenido, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.